Hola chicos y chicas bienvenidos a ver este tutorial para hacer esta piñata de Hello Kitty Para comenzar vamos a necesitar cartón, dos piezas del mismo tamaño Vamos a dibujar la figura en una pieza y la ponemos encima de otro cartón, la recortamos Y como pueden ver aquí ya tengo las dos piezas Esta es la parte de atrás donde le hice ya una ventanita para echar los dulces Y esta es la parte de adelante que vamos a ocupar Le vamos a dar vuelta porque vamos a hacer el ancho de la piñata Para eso vamos a colocar unas tiras largas que yo uní con tape de unas 5 o 6 pulgadas de ancho Yo la enrollé primero para que el cartón sea más maleable y luego la volví a estirar para que se aguade un poco Este es el masking tape que yo utilizo, también puedes pegarla con silicón Yo voy a empezar a pegar primero en la figura el tape y luego lo voy a ir pegando en las tiras largas Y así vamos a ir haciendo todo el contorno de la primera figura Recuerda que es muy importante que tú le des la vuelta a tu dibujo ya recortado Porque a veces pasa que lo haces por la parte de enfrente y te puedes equivocar Entonces te recomiendo que le hagas unas marquitas o le pongas donde diga atrás y adelante Y así vamos a ir pegando todo hasta acabar Si a ti te cuesta dibujar yo te recomiendo que imprimas la figura en varias hojas Luego las unas si tengas tu molde por aparte para irte guiando Es muy importante que siempre te vayas guiando de la figura Bueno aquí yo ya casi termino de agregar todo el borde Una vez que hayas terminado de unir todo el borde de la piñata de la primera parte Vamos a estar utilizando un lacito plástico Este lacito plástico yo se lo pongo de adelante y de atrás Y para eso hice tres agujeros y voy a empezar a traslapar como que estuviera costurando la piñata Y la punta final es por la parte de arriba Dos agujeros que le hice por la parte de arriba Ahora también vamos a agregar la segunda pieza de la parte de atrás Y vamos a hacer tres agujeros Puedes hacer más si tú quieres En mi caso voy a hacer tres Y voy a ir traslapando el lacito plástico Y voy a sacar la punta final por la parte de arriba y voy a amarrar Una vez que yo ya haya amarrado Ahora sí vamos a empezar a pegar con tape Recuerda que a veces cuando no haces bien los dobleces Te queda grande la figura de atrás Entonces solo recórtalo con la tijera En mi caso me quedó bien Así que empecé a pegar ya todo por la parte de atrás Y así quedó ya con tape Ahora la voy a reforzar con papel periódico O con hojas de papel bon que no utilices Para que la piñata se haga más resistente Ya la tengo reforzada Voy a empezar a pegar el papel china Y yo lo empecé a pegar en forma de paletón Para esto es necesario que cortes varias tiras largas Un poco más anchas que el borde de tu piñata Porque la vas a ir doblando para los lados Yo utilizo engrudo que hago en casa con harina Y con este voy a pegar el papel china Si fuera crepe estaría utilizando silicón Porque el papel crepe es más duro de pegar Y bueno aquí ya tengo yo todo el contorno pegado Así que voy a empezar a pegar unas tiras Empezando de abajo hacia arriba Eso yo lo hice en forma de flequillo Aproximadamente mide unos 5 centímetros de ancho Y lo flequillo se lo hice a la mitad Y solo voy a empezar a seguir los colores de Hello Kitty En este caso solo voy a utilizar dos colores Rosado y blanco Y voy a seguir los colores de frente por la parte de atrás Por eso te digo que es muy importante Que tengas la figura y tú te vayas Tú te vayas guiando por la imagen Y después voy a empezar a cortar todo el sobrante Como te digo siempre comienzo de abajo hacia arriba Ahora voy a empezar a delinear con papel china También lo puedes delinear con papel foamy O con el que tú quieras En mi caso yo voy a utilizar papel china Y agregué los detalles como el moñito Los ojitos Y los bigotitos de la muñeca Pues esta figura es muy fácil de hacer Porque no tiene muchos detalles Y la verdad queda muy bonita Bueno y con mi ayudante estrella que tengo Pues rápido voy a terminar Y listo así quedó la piñata de Hello Kitty Muchas gracias por ver mi video Y si tienes alguna duda O alguna pregunta que quieras hacerme Puedes dejarme un comentario Que con gusto te responderé Y si eres nuevo en mi canal Te invito a suscribirte Te voy a mostrar la parte de atrás Como quedó Así quedó por la parte de atrás Y esta es la ventanita Que yo hice para echar los dulces Y siempre me gusta hacerla antes Porque si la hago después Puede hacer que cortes la pita Entonces por eso la hago antes Nos vemos